Que me acusado de alegría No desistiré todo el mundo que no veste En el quinto no me brindó con la tumbadora Ya tengo manos de cantar y exultar Con su dominó que cuando yo cante malerí Me vale todo con la pude bien Bailé con la punta al pie, con la punta al pie Bailé con la punta al pie, con la punta al pie Bailé con la punta al pie, con la punta al pie Que me acusado en tu enamoración y brindó Me vale todo como es Bailé con la punta al pie, con la punta al pie Pero se me acusado en tu enamoración y brindó con la punta al pie Bailé con la punta al pie, con la punta al pie